y bien amigos vamos a empezar con nuestra receta y aquí van a ver todos los ingredientes y también van a estar en la cajita de información vamos a empezar a hacer nuestro sofrito y como ven ya he cortado el ajo y estoy cortando la cebolla yo le puse más cantidades en los ingredientes porque yo como esto lo como yo sola hice una sola patica de cerdo pero ustedes pueden hacer 4 o 6 con las que prefieran y en base a eso van aumentando un poco el sofrito bien las paticas de cerdo lo vamos a hacer en la olla de presión como ven la mía es bien chiquitica por eso no puedo hacer mucho y vamos a echar el aceite de oliva vamos a echar la cebolla el ajo y el ají si no tienes ají cachucha puedes poner ají grande un pimiento grande a ningún problema y vamos a sofreír un poquito empezamos a echar ya nuestras paticas de cerdo y vamos a sofreír también estas para que vayan cogiendo el gusto del sofrito hay países que en vez de paticas le dicen manitas pero bueno no entiendo por qué porque el cerdo tiene papas no tiene manos pero bueno déjame dicho aquí en los comentarios como le dicen en tu país vamos ahora con la sal vamos a echar comino estas especias que yo he hecho es a gusto si no te gusta una hecha la otra voy a echar también un poco de orégano y pimienta voy a echar ahora el vino blanco o vino seco y éste lo vamos a dejar evaporar bien ya el vino evaporado completamente y vamos a echar el tomate estos tomates de turado o salsa de tomate la que tengas a disposición en casa y ya le voy dando la vuelta a estos pedacitos como ven mi olla es tan chiquita que creo que más de una pata no le cabe bien ahora vamos a echar el agua que las cubra ahí está ahora vamos a regular otra vez de sal porque si no todo esto va a quedar un poco desabrido echen la sal y vayan probando bien le ponemos la tapa y esto irá a fuego bajo y ya cuando empiece a sonar le van a dar una hora porque las paticas son bastante duras y bien amigos miren ustedes aquí qué buena pinta tienen estas paticas de cerdo las patas de cero tienen bastante colágeno así que van a ser van a estar llenitos llenitos de colágeno así que por eso no se preocupe y bien aquí les presento la receta ya terminada y yo lo voy a acompañar con arroz blanco para no perder esta rica salsita que me quedó en la olla espero que les haya gustado esta receta esto fue una petición que me hicieron y como ustedes saben del cerdo o del puerco no se bota absolutamente nada se utiliza todo yo en particular amo las paticas de cerdo que es un plato sencillo que cuesta poco y que nos hace muy bien espero que te haya gustado este vídeo si fue así por favor regálame un like suscríbete al canal que es completamente gratis y nos vemos en el próximo hasta pronto nos vemos en el próximo vídeo y